Como el lunes 18, el próximo, es el límite para el depósito de las solicitudes de alianzas, fusiones o coaliciones, que dicho sea de paso, esas tres cosas es lo mismo. Este fin de semana se dan los toques finales a los acuerdos entre los 27 partidos reconocidos para las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo. El miércoles 20 será la audiencia para conocer las propuestas y la Junta Central Electoral tendrá hasta el sábado 23 para decidir sobre las mismas. La próxima semana cae también otro plazo, el miércoles 20, para la presentación de los presupuestos de ingresos y gastos de los partidos para la campaña electoral. Ya se dio a conocer ayer el acuerdo de 12 partidos para candidaturas comunes al Senado en 24 provincias, pero faltan otros partidos como el PRD o el nuevo partido El País Posible, que todavía no se sabe con quién se van a aliar en los niveles congresuales y municipales y en el último caso incluso en el presidencial. Bueno, pero como algunos dicen, podría calificarse como una alianza de mansos y cimarrones la que se anunció ayer. El documento informativo lo reconoce al plantear que entre las fuerzas firmantes han existido y persisten importantes diferencias sobre el discurrir político nacional. Pero agrega que no es menos cierto que en este momento crucial los intereses generales de la sociedad dominicana deben ser colocados por encima de los particulares y por eso se buscan aliarse en esas provincias, por lo menos, y a nivel de los senadores. Que pretenden así garantizar una renovación en la composición y representatividad del Senado. Y el final del monopolio irritante, dicen, que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD sobre ese poder del Estado. Es cierto también, y esto no lo dice el comunicado, que entre los pactantes de ahora hay algunos que fueron responsables de ese monopolio del poder que no comenzó en el gobierno de Danilo Medina sino en el de Leonel Fernández. Pero más allá de eso y de los comprensibles y legítimos rechazos de algunos sectores, el pacto de los 12 puede justificarse por las extremas ventajas que tienen los senadores actuales para competir y por las que muchos de ellos tienen tres y cuatro periodos. El barrilito de los senadores, por ejemplo. Los de las jurisdicciones más pobladas como Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, reciben hasta un millón doscientos mil pesos mensuales para asistencia social. Tradúzcanlo en financiamiento político, ilegítimo, autoconferido, sin ningún amparo legal. Casi todos pasan de diez años, casi todos esos senadores recibiendo ese barrilito. Lo que quiere decir que los que reciben más han dispuesto de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos para ser clientela en diez años. Pero hay mucho más. A cada senador, el Estado le paga una oficina provincial cubriendo todos sus gastos, locales, teléfonos, aguas, servicios, incluyendo además una decena de asesores y asistentes allá en la provincia. Escoltas, vehículos exonerados, combustible, dietas. Y además en la sede central, o sea aquí en la capital, en el Congreso, también tienen un staff de asesores y asistentes. Otro ocho o diez funcionarios también pagados por el Estado. Y arriba de todo eso, reciben apoyo de sus partidos, que se quedan en sus partidos, lo que tienen los senadores, con el ochenta por ciento del financiamiento estatal a los partidos. Y además cuentan con sus capacidades para recaudar, amparados muchas veces en el tráfico de influencia. En unos gobiernos que no tienen límites éticos. Y si le falta algo más, el gobierno de turno manda refuerzo a los que tienen competidores, incluyendo activistas pagados por el Estado, las brigadas de obras públicas, de la OISOE, de salud pública, de los comedores económicos, los planes sociales, el asfalto, el zinc, madera y cuantos materiales puedan utilizarse para comprar conciencias y votos. Tengan en cuenta que con los senadores hay otra iniquidad. Dos de los treinta y dos representan el cuarenta por ciento de los electores, o sea, distritos y provincias de Santo Domingo. Y los seis mayores, más del cincuenta por ciento de los electores. Lo que quiere decir que veintiséis de los treinta y dos senadores representan apenas el cuarenta y cinco por ciento de la población. El partido gobernante puede, por ejemplo, concentrar la inversión, el gasto o el clientelismo en las veinte o veinticinco provincias menos pobladas y dejarla tres o cuatro grandes. Todas las fronterizas, por ejemplo, que son seis o siete, no alcanzan ni a la mitad de la población de la provincia de Santo Domingo. Y esta solo tiene un senador. En ese escenario, no es un error político el haber pactado entre doce partidos para la candidatura de veinticuatro provincias en el Senado, incluyendo en ese pacto a los recién salidos del PLD para evitar de esa manera que el partido gobernante se quede con el control del Senado. La inequidad acentuada en las provincias podría arrojar que la fatiga nacional pase al gobierno, por ejemplo, al PRM, que es el partido mayoritario de la oposición, pero que el PLD se quede con el control del Senado. Eso implicaría un valladar al rescate de la independencia de la justicia, de la Cámara de Cuentas, del Ministerio Público, de los órganos electorales. Bueno, la política no es una religión y todos esos partidos opositores, los viejos y los nuevos, saben a quién es que se enfrentan. Y ya el presidente Danilo Medina advirtió que él va a ganar las elecciones sin ser candidato. Y para que nadie lo dude, su oficiente ministro administrativo, José Ramón Peralta, adelantó hace un par de días que Danilo arranca la campaña para las municipales este domingo en La Vega. ¿Aparecerá algún ente regulador que evite ese abuso del Estado, del poder? De lo que ustedes no pueden dudar es que en ninguna democracia de hoy día un presidente sale al territorio a hacer campaña por candidatos municipales. Eso solamente puede ocurrir en la maltrecha democracia dominicana. La otra cara de la recentina y adolescente democracia nacional es que hay pocos políticos opositores y más escasos dirigentes sociales o militantes de la sociedad en capacidad de reunir dinero para competir con 19 senadores peledeístas y dos aliados, dos tercios del Senado que están buscando ahora mismo la reelección. Bueno, en algunas provincias aparecen riferos y hasta fortuna de no tan dudosa reputación que si les dejan hasta ganan convenciones para ser candidatos. Algunos juran que competirían y hasta que ganarían pero evaden explicar el origen de su suerte. Así que es comprensible la alianza de Mansos y Cimarrones siempre que no sea para mantener las mismas inequidades e iniquidades políticas que ahora condenan y que no les vaya a pasar como a los peledeístas de 1996 que justificaron su alianza con el balaguerismo en que tenían que alcanzar el poder para completar los sueños de los trinitarios y terminaron sustituyendo a Juan Bosch por Joaquín Balaguer se declararon balagueristas. La táctica se tragó la estrategia. Esperemos que esta vez no sea para eso que se haya formado esta alianza tan multipartidista y para algunos sorprendente y para otros hasta inaceptable.